Con mucho amor y cariño, para ti mamita linda, María Frencia Álvarez, y para la señora Isabel Coquilla, por Magdalena. Una reina composición, de Luchito Casanova. Madre misa linda, adivino tesoro, eres mi encanto, eres mi alegría, cuando estoy triste, me das la alegría. Cuando estoy llorando, tú me haces reír. Cuando estoy triste, me das la alegría, cuando estoy llorando, tú me haces reír. Madre misa linda, adivina preciosa, tú eres la dueña de mi existencia. Vivo orgullosa, al tenerte a mi lado, compartimos penas y las alegrías. Vivo orgullosa, al tenerte a mi lado, guía de mis pasos, corrigen mis errores. Madre, hay una sola, que no se parece a ninguna. Sí o no, Luciano Álvarez, con chilete. La gente linda, con tu masa, San Miguel. Yo que yo te pido, para mí me necesitan, mil años de vida, y para mi felicidad. Si ella me faltara, no soportaría, de pena y tristeza, yo me moriría. Si ella me faltara, no soportaría, de pena y tristeza, yo me moriría. De tu sacrificio, no canto sufrimiento, pasaste conmigo, cuando yo era niña. Concha de ventilos, besiéndome en tus brazos, dándome mil besos, madrecita linda. ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos! ¡Toda la noche, toda la noche, toda la noche! ¡Vamos,ambo! ¡Mujevete, muévete! ¡Dándome la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Qué bonito! ¡Ja, becito! Para la familia López, por Tuchabamba La familia de la Cruz, por Casadell Y tú también Anita, ejemplo de madre luchadora, forjadora y triunfadora ¿Y dónde están las madres provincianas? Las madres campesinas Las madres atrizadas Y las madres solteras Las madres atrizadas Las madres atrizadas Para bailar Para gozar Para vacilar Así Así ¡Suscríbete al canal!